Caen siluetas de fuego Veo un espanto total Tomo tu foto en mi pecho Pude sentirte, me quiero aferrar Pero aún no se termina Nunca pensé llegar a este lugar Este mundo se termina ¿Quién quedará? Aunque nuestro mundo se termine Algo quedará ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? ¿Quién quedará? ¿Quién quedará?